A todos bienvenidos a este vieisimo canal y pues vamos a estar jugando este jueguito que se llama Combat Online Y pues a ver como nos va, este mapa lo he intentado y pues no me ha ido muy bien que digamos Recuerdos arrepilantes, bueno no son recuerdos arrepilantes pero si recuerdos asustantes ¿no? Si, grabé un video de este mapa en el sismo Si Ok, lag Ay, no Vamos que si se puede ¿Qué quieren que haga? ¿Hola? Me pongo ahí y me muero Ah Ay, ay, ay Si, que bien Amor, ¿dónde está el lanzacovete? Bueno